La que debe ser Gracias, gracias Me voy a Toluca, de aquí Y ya de ahí a Veracruz ¿Cuántos años tiene este edificio? Desde los 60's No muchos Para que veas como somos conservadores ¿Y ese también es el otro edificio? ¿Qué? Pronto, ándale Pronto estamos allá contigo ¿Dos semanas? Dos semanas, señor Buenaventur, qué gusto Gracias, gracias